El Papa Francisco aseguró que el mundo está en guerra por intereses, pero no por la religión. Todas las religiones buscan la paz, explicó el pontífice a los periodistas que lo acompañaban en el vuelo de Roma a Cracovia para la Jornada Mundial de la Juventud. A su llegada a Polonia, Francisco fue recibido por el presidente, a quien pidió disponibilidad para recibir refugiados en su país. Más tarde, el Papa argentino recorrió las calles de Cracovia, donde decenas de jóvenes se mostraron emocionados al verlo. Sí, lo vi, a tan solo cinco metros de mí, justo al lado. Es increíble. Normalmente solo puedes verlo en televisión. ¡Qué hombre, qué suerte! Y aún tenemos la misa con él. Creo que me voy a desmayar. De acuerdo con la policía polaca, la Jornada Mundial de la Juventud tendrá más de 200.000 asistentes.